¡Suscríbete al canal! Estoy hablando con ustedes detrás de un quipus que representa un instrumento que hoy no podemos descifrar, que ya no podemos comprender y que representa de alguna manera toda la extirpación de nuestro proceso de conocimiento en esta parte del mundo. Por eso es que las mujeres creando decimos no se puede descolonizar sin despatriarcalizar y planteamos un feminismo que no es un proyecto liberal de derechos para las mujeres, sino que es un proyecto de lucha social antisistémica. La despatriarcalización es una propuesta política y tengo que decirlo nacida de mi autoría, nacida en el seno, en la barriga, en las tripas de las mujeres creando, que ha sido plagiada por el gobierno boliviano y que ha sido también plagiada luego por muchos intelectuales, especialmente feministas, que no reconocen la autoría. Y a mí me parece que es un juego de deshonestidad intelectual. La despatriarcalización la planteamos en tres sentidos. El primero, como un hecho que ya está sucediendo en nuestras sociedades, que quiere decir que las mujeres, especialmente las mujeres del campo popular, las mujeres de abajo, las mujeres más pobres, las mujeres más jóvenes, las lesbianas, las trans, las mujeres en prostitución, estamos ya en un proceso de desobediencia que yo la llamo como un proceso de despatriarcalización de hecho. Entonces la despatriarcalización en ese sentido es un punto de partida. La despatriarcalización es un método, es decir, es como enfrentas una estructura de poder, una institución patriarcal, la enfrentas para despatriarcalizarla. Es como un método contrario a la lógica que nos venden que es del empoderamiento, porque si el problema es el poder, lo que hay que hacer es despojar de poder esa relación, despojar de poder esa institución y eso es despatriarcalizar, no empoderar, sino desestructurar el poder. Y por último, la despatriarcalización funciona como utopía, como horizonte. No se trata, y en ese sentido sirve como un punto de confluencia de los más diversos y diferentes feminismos, porque no hay un feminismo, hay muchos feminismos hoy muy vivos y que están naciendo en nuestro continente, que necesitamos un hilo de confluencia. No decimos, cada quien que haga las prácticas políticas que le parezcan, cada quien que responda a la matriz política, ideológica que quiera. Pero necesitamos las feministas un hilo que nos conecte un punto de confluencia y ese punto de confluencia se llama despatriarcalización en cuanto a utopía social. Mira, yo estoy en búsqueda de una nueva palabra, y lo digo en serio, porque sobre el feminismo hay en este momento operaciones desde, digamos, los espacios hegemónicos y también desde las propias lógicas de mercado, por venderte un estuchito que diga yo soy una mujer libre, para confundir todo este proceso del feminismo. Entonces yo la verdad es que así como hemos construido la palabra despatriarcalización, tengo muchas ganas de encontrarle una palabra sustitutiva. Pero por ahora, digamos, que me reconozco feminista, y cuando hablo de una revolución fallida, me refiero a todo el proceso de los ochentas y de los noventas, que fue capturado por el neoliberalismo. El proceso de organización de rebelión feminista fue capturado por el neoliberalismo para capturar las rebeldías, la capacidad organizativa de las mujeres, y colocarnos como un colchón amortiguador de las políticas del ajuste estructural nacidas en los años ochentas. Entonces, para ponerte algunos ejemplos, el sobreendeudamiento de las mujeres fue parte, esa cosa del microcrédito a las mujeres, y convertir a las insolventes desempleadas, endeudoras y emprendedoras, fue una de las operaciones precisamente del modelo neoliberal, y esas operaciones se las calificó como feministas. Cuando nosotras decimos eso no es feminismo, eso es tecnocracia de género. Otra de las capturas de los años ochentas y noventas fue la ley de cuotas en los partidos políticos y la ley de paridad y alternancia, que es agarrar mujeres para representar proyectos patriarcales bajo la lógica de que una mujer representa a otra mujer bajo un principio biológico y no bajo un principio ideológico. Entonces, hay una fallida revolución feminista que tenemos que tomarla muy en cuenta para que en este nuevo ciclo de feminismos y de efervescencia de nuestras luchas no nos vuelva a pasar lo mismo, no tropecemos, como dice el bolero, con la misma piedra. Mira, yo creo que se han agotado algunas de las estrategias de lucha del movimiento popular. La huelga de hambre está completamente agotada, la marcha masiva está de muchas maneras agotada, pero más allá de que esté agotada, está inhabilitada para comunicarse con la sociedad, está inhabilitada como forma de resistencia, está inhabilitada como forma de activar la fuerza creativa de la lucha social. Entonces, yo creo que tenemos que inventar otras formas de lucha social, eso es absolutamente urgente, pero al mismo tiempo, la calle para mí sigue siendo el escenario político más relevante de nuestras sociedades. Sigue siendo el escenario por excelencia de la democracia. Entonces, la toma del espacio público y la toma de la calle es algo que para mí sigue siendo el eje de cualquier forma de práctica política para hacerte escuchar. Y al mismo tiempo, creo que tenemos que construir una voz pública, necesitamos una voz pública para hablar, para soñar, para denunciar, para reír. ¿Y cómo se construye esa voz pública? ¿Desde dónde se construye esa voz pública? ¿A partir de qué se construye esa voz pública? ¿Con quién dialogas cuando construyes una voz pública? Los medios de comunicación, totalmente gobernados, hablamos de los grandes medios de comunicación, o cooptados por los estados y los gobiernos, o cooptados por las lógicas de mercado, y además como instrumento de idiotización de las sociedades, no son el escenario desde donde vamos a construir esa voz pública. Esa voz pública se la construye desde la calle, pero entra en juego la poética de nuestra lucha. Entonces, nosotras hemos, no sé, pensando en todas esas cosas, hemos ido generando esto que son las acciones, las acciones políticas de toma del espacio público, que son muy conocidas. O sea, las mujeres creando, venimos hace 20 años, realizando acciones desobedientes, inesperadas, irreverentes, alegales, ilegales, sorpresivas, histéricas, histriónicas, que funcionan para haber construido esta voz pública que hoy representamos en nuestra sociedad. Bueno, yo quiero compartir con los chicos de Córdoba un grafiti que me lo dijo al oído una puta. Un pene, cualquier pene, es siempre una miniatura y no hay mucho más que decir.